Cambio al estado, siendo consciente En este mundo de demente, sin coherente, sin razón Yo busco solución a los problemas, en esta nueva era El tema ya se aclara con la ciencia de a de veras La propuesta es el lema, el lema Lo que quema no es la talla, solo llama la atención XR, una forma de expresión Conciencia igual a motivación Hoy transmito por televisión la ciencia como una divulgación De Morelos, pocos sabemos Que conciencia XR Sabe lo que quiere, sabe lo que quiere Bienvenidos a Conciencia XL, la medida de tu conocimiento El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Tiene para ti los descubrimientos de la Ciencia, Tecnología e Innovación Así que no le cambies Porque comenzamos Y la cabeza, se ve como una Y la cabeza Y la cabeza, se ve como una Y la cabeza, se ve como una El día de hoy tendremos un interesante tema con XL, referente a enfermedades infecciosas. En el mundo virtual de Pancho Esteñigorito habrá un tema sorpresa. Mónica nos tiene preparado las 5 curiosidades de la ciencia. Y bailaremos al ritmo del color con los estados físicos del agua. Además, Sandra, la voz de la conciencia social, nos dará a conocer datos importantes sobre la menopausia. Y veremos un reportaje sobre los monumentos históricos. Así que enciende tus neuronas. Y llegó el momento de ir con XL. Adelante con nuestro facilitador de información. La manivela, yo como un cabrón de siete suelas. Los vamos a la toda escuela, o te caigo en la tela. Los macabeles, chotas en mi guiso no vuelan. Mi lírico mía está loco, entonces mantela. Yo le campo a la mami de piel canela. A lo que dije, puto, y a unir de escuela. Mis panas presos y a todos los que son carabela. Tú crees que me toca ahora que un pecho fuera, vela. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se sepate, más vale que se perpate. En la fuerza está la unión y no habrá separación. Aquel que se sepate, más vale que se perpate. Yo mo pa, yo mo pa, yo mo pa. Abustando del género. Yo mo pa, yo mo pa, yo mo pa. ¿Qué quiere? No es algo que me gusta. Vamos a ver la siguiente entrevista y regresamos. Este término de enfermedades virales emergentes se ha constituido actualmente en una línea de investigación del instituto. Y como bien sabemos, muchas de las enfermedades que afectan a los humanos y a los animales, inclusive a las plantas, son causadas por virus. La fiebre por dengue, que es el nombre correcto que se le da a esta enfermedad, está ampliamente distribuida en todo el mundo, principalmente en áreas tropicales, subtropicales, pero también en áreas templadas. Ese es un problema que preocupa ahora, porque se pensaba que la fiebre por dengue era exclusiva de los trópicos y ahora vemos que no. Lo cual quiere decir que el mosquito que transmite a este virus a los humanos se está adaptando a otros ambientes. Y no sería raro ver dengue en zonas templadas, donde antes no había ocurrido. Una vez que el mosquito infectado se alimenta de sangre de una persona sana, esta persona sana puede enfermar, porque el virus es inoculado a través de la saliva de los mosquitos. Y después de un periodo de incubación, las personas pueden presentar los síntomas clásicos de la fiebre por dengue, que es en principio fiebre, es dolor muscular, dolor articular, dolor en el globo ocular, puede haber manifestaciones de rash en la piel, en los niños puede haber a veces diarrea, puede haber dolor de cabeza, etc. Digamos que estas son las manifestaciones de la fiebre por dengue. Sin embargo, en algunos casos puede haber manifestaciones hemorrágicas serias, y esto puede convertirse en una fiebre hemorrágica por dengue. Esto quiere decir que la persona necesariamente tiene que ser atendida en un hospital, porque puede empeorar su cuadro clínico, porque ahí se requiere que esté dentro del hospital para que puedan atenderle adecuadamente. Entonces, cuando las personas están en riesgo de desarrollar un cuadro severo de dengue, se les indica necesariamente que vayan a un hospital para que ahí sean atendidos. Entonces, habría que decir también que no hay vacuna, desgraciadamente, para prevenir las infecciones por dengue. Hay muchos grupos de investigación en el mundo trabajando en este sentido, pero, por desgracia, no hay a la fecha una vacuna disponible para ser usada en humanos. Esta enfermedad es relativamente nueva para América. Los primeros casos se describieron en los Estados Unidos, en la región del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Y esto fue posible porque encontraron aves muertas y caballos enfermos. Y cuando decidieron hacer la investigación de la causa de la muerte de esos animales, se dieron cuenta que se trataba de un virus que no existía en América. Y este virus se llama fiebre del Nilo Occidental, o del Nilo Occidental, y que fue descrita o descubierta en 1937 en África, precisamente, cerca del Nilo. Por eso se llama así. Habría que decir también que este virus es transmitido a través de la picadura de una gran cantidad de mosquitos, incluyendo el que transmite al dengue. También se sabe que puede transmitir el virus del Nilo Occidental. Aquí la preocupación importante es que este virus puede ser movilizado a grandes distancias a través de aves migratorias, porque las aves son sensibles a este virus. Y sabemos que cada año llegan a nuestro país, y particularmente en Morelos, llegan aves migratorias que vienen del norte del continente americano. Entonces, es claro que si un ave llega infectada a esta región y encuentra aquí mosquitos que se alimentan de su sangre, esos mosquitos se pueden infectar con el virus del Nilo Occidental, y a la vez poder transmitirlo a otros animales, incluyendo al hombre. Otra investigación que estamos haciendo en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad de Hokkaido, en la ciudad de Sapporo, en Japón, es sobre la evidencia de infección por el virus Hanta, o Hantavirus, que se sabe que causa en los humanos el síndrome pulmonar por Hantavirus. Este es un virus también relativamente nuevo en América. Los primeros casos fueron descritos en los Estados Unidos en 1993, en una región que se llama Las Cuatro Esquinas, en el suroeste de los Estados Unidos. Y bueno, se supo que fue causado este brote por el virus Hanta, o Hantavirus. Y bueno, los virus, encontraron que en los roedores estaba presente este virus. Sabemos ahora que el virus Hanta, americano, infecta a los roedores, pero no los mata. Es decir, hay una infección crónica. Y bueno, los virus son eliminados a través de las secreciones. Se pueden infectar por vía aérea, ¿no? Y entonces puede resultar en una infección que se llama síndrome pulmonar por Hantavirus. Y como su nombre lo indica, el órgano principal importante de esta infección es precisamente los pulmones. Cuando empezamos a hacer esta investigación financiada por Japón y apoyada desde luego por el Instituto Nacional de Salud Pública, hicimos ya tres encuestas en los estados de Guerrero y Morelos. Y a la fecha quiero decirles que los resultados preliminares indican que por lo menos en Guerrero, o en algunas regiones de Guerrero y algunas regiones de Morelos, hemos encontrado roedores que están infectados por el virus Hanta. Lo que no sabemos es si estos virus Hanta se pueden transmitir a los humanos. Es decir, que pudiéramos encontrar humanos con el síndrome pulmonar por Hantavirus. Eso no lo sabemos. Pero precisamente nuestro interés de continuar en esta línea de investigación es investigar si el virus, que ya sabemos que está en los roedores, puede infectar a los humanos.